¿Qué tal Luxiartistas? Bienvenidos a Luxiart. En esta ocasión vamos a realizar un diseño para año nuevo, algo que pueden ofrecer en su mesita de trabajo para sus clientes para este año nuevo, algo muy bonito en gel y comenzamos. ¿Cómo pueden apreciar? Ocupé un lápiz acuareleable. Este lápiz acuareleable lo compré en Mercado Libre. Aquí les voy a dejar con una flechita el link en donde tengo el unboxing. Les explico qué tipo de lápiz es. Es un lápiz que se diluye su color en agua. Aquí hice un semicírculo con el lápiz. Es un color azul índigo y con gel paint blanco voy a cubrir ese semicírculo. Realmente es una mitad de una circunferencia porque vamos a realizar un reloj. Si se dan cuenta este gel paint cubre súper súper bien a la primera aplicación. Es el gel paint de Lua. Es un blanco de verdad, un blanco nieve. De hecho así se llama y me encanta porque está súper pigmentado. Aquí voy a realizar con una capita con este pincel. Es un cuadrado muy muy chiquitito. Voy a empezar a aplicar la primer capa y curo durante 30 segundos. Y si se dan cuenta aquí en la segunda capa ya realmente se cubrió por completo con color blanco y a pesar de ser un tip negro cubrió perfectamente bien. Y bueno, pongo su segunda capa y curo durante 60 segundos. Voy a limpiar mi pincel cuadradito porque vamos a hacer por ahí una mezclita. Voy a aplicar un poquito de top coat para limpiarlo perfectamente bien en lo que cura en lámpara mi tip. Aquí si se dan cuenta que estoy limpiendo el tip con top coat para no maltratar sus pelitos, sus cerditas. Y bueno, ya que curo en lámpara con un liner súper súper delgadito y aquí estoy ocupando gel paint negro. Voy a realizar ya el contorno de mi reloj. Voy a hacerle una... voy a marcarle una parte del reloj para que no nada más es puro círculo con las manecillas y los números. Aquí estoy haciendo... pues dejarle un dole ese marquito para resaltar porque ahí vamos a colocar otro diseñito con gel. Y voy a marcarlo también alrededor para delimitarlo perfectamente bien. A pesar de que pues bueno, el gel blanco cubre perfectamente bien, por ahí se me fueron unos detallitos. Y con este... este delineado vamos a contornearlo mejor. Vamos a darle una mejor vista. Aunque también eso va a llevar un poco de decoración para que luzca más nuestro reloj. Aquí estoy ocupando... este es gel semi permanente café y con un poquito de gel paint blanco voy a realizar un tono muy clarito porque voy a hacerle sombra al reloj. Estas líneas que yo ya pues apliqué, que ya contorneé con mi liner, ya las curé en lámpara durante 30 segundos para estabilizarlas y que no se me corra el gel al aplicar esta sombra. Estoy aplicando poco a poquito este color que diluí, que es el gel semi permanente café con el gel paint blanco. Vamos a hacer una sombra en color café claro o algo nude para que se vea como vintage el relojito porque vamos a darle una terminación en mate. Y aquí estoy esparciendo un poquito más ese color. Si se dan cuenta aquí empiezo a aplicar un poquito más de esa mezcla. Estoy utilizando el mismo pincel cuadradito. Es un sesgado muy muy chiquitito con el que pinté color blanco. Se me acomoda perfectamente bien este pincel porque sus cerdas, sus pelitos de verdad son muy maleables. Recuerden que lo limpie con top coat y eso lo suavizo todavía un poquito más. Y aquí empiezo a difuminar ese color café para poder hacerle esa sombra que quiero realizarle. Quiero realizarle esa sombra en café como si el reloj se viera un poquito, es vintage o algo avejentado. Me gusta mucho ese efecto, se ve muy bien, va a lucir perfecto para este diseño. El color negro lo hace resaltar más y ya que me haya agradado como quedó este difuminado. Voy a curarlo en lámpara durante 30 segundos porque quiero estabilizarlo perfectamente bien. Y aquí estoy realizando los últimos toquecitos para llevarlo a lámpara. Y pues bueno, si se dan cuenta, con mi pincel estoy empezando a recorrer más ese color café para llevarlo muy ligeramente a lo blanco. Y no se vea por completo blanco porque quiero dar ese tono vintage en mi reloj. Y bueno, pues aquí ya con este liner súper delgadito y gel paint negro voy a hacer unas tachecitos, unas crucecitas. Realmente nada más es una decoración, un diseñito muy sencillo para poderle dar un poquito de realce al reloj. Y esta parte donde realmente lleva más sombra no se vea totalmente vacío y dé un poquito más de movimiento a este reloj. Estoy haciendo realmente crucecitas o líneas entrecruzadas para darle diseñito a mi reloj. Aquí termino de realizarlo. Si se dan cuenta, el liner está súper delgado. Quedan las líneas súper súper delgaditas y curro durante 10 segundos en lámpara. Aquí voy a comenzar a poner los números. Los voy a hacer en romano. Voy a colocar el número 12. Si primero se dan cuenta, dividí en tres partes para poder poner bien las horas del reloj. Y con otros dos puntitos, con el mismo liner, pues delimité las otras horas. Aquí estoy poniendo el 12. Ahí voy a poner el 9. Y luego pondré el 6. Lo estoy poniendo con este liner más chiquitito. Es súper finito. Y con el gel paint lo diluí ligeramente con top coat para que fuera un poquito más maleable y pudiera yo manejar un poquito más el gel. Porque realmente los trazos que estoy haciendo están exageradamente delgados porque no los quiero tan gruesos. Quiero que sea algo fino. Y aquí con este puntero, con la parte más, el puntero más, más chiquitito que tengo. Aquí estoy poniendo unos puntitos para marcar las otras horas para posteriormente hacerle aquí con este puntito empezar a hacer las manecillas. Voy a hacer las manecillas como si fueran unos rombos alargados. Es más sencillo hacerlo así. Pueden realizar las líneas simplemente, pero este estilo me gusta y se va a ver padrísimo. Y en lo que voy realizando las manecillas, looks y artistas, les agradezco muchísimo. Me apoyen con su suscripción. Estoy súper súper contenta porque ya somos más de mil suscriptores y estoy de verdad muy contenta con su apoyo. Estamos formando una comunidad muy bonita. Y de verdad les prometo que el contenido que verán en mi canal, que es su canal, será de verdad con mucho valor para ustedes y con mucho, mucho cariño. Yo les comparto todos los tips y todas las técnicas que a mí me funcionan en mi mesita de trabajo. De verdad, muchas, muchas gracias por su apoyo. Y suscríbanse al canal y denle click a la campanita para que les notifique cada vez que subo nuevos videítos. Y continuando con el diseño. Ya realicé las manecillas como a mí me agradan y curaná para durante 60 segundos para estabilizar todo, todo en mi diseño. En este segundo tip vamos a realizar un diseño súper súper bonito. Algo que se ve muy elaborado, pero looks y artistas realmente no lo es. Les voy a enseñar a realizar estas copitas que vemos en los diseños en internet. De esas copitas de donde brindan y que se ven súper elaboradas, pero realmente están súper sencillas. Les voy a enseñar una forma muy sencilla de hacer estas copitas. Se ve súper linda. Y pues bueno, aquí se dan cuenta con mi liner y el gel paint blanco. Hice el contorno de la copa. Realmente fue sólo el contorno y en la parte en donde le va a dar la luz, no delineé esa parte de la copa. Lo dejé sin delinear para dar sobreentendido que es el cristal. Aquí voy a hacer unas como si fueran fuegos artificiales. Como si fueran esas lucecitas y esos cohetitos que lanzan en año nuevo. Llevo esas luces de colores que se ven tan bonitas en el cielo para festejar el año nuevo. Aquí estoy ocupando gel paint dorado. Y con mi liner también estoy haciendo esas líneas. Partiendo del centro y poniendo mi gel o mi pincel. Jalándolo para que se haga más grueso y hasta más delgado. Y de la apariencia de esas lucecitas que estallan en el cielo. Ya que hice con el gel dorado, curé en lámpara durante unos 10 segundos sólo para estabilizar. Y aquí con el mismo gel paint dorado. Y apliqué otro gel paint que tengo con unos brillitos un poquito más grandes. Tiene unos glittercitos súper finitos. Con mi liner voy a aplicar un poquito de esta combinación. Porque eso va a simular la champaña o la sidra o esas bebidas que ponen en las copitas para brindar. Pues aquí yo voy a simular la champaña y pues se ve como doradita. Aquí estoy difuminando. Si se dan cuenta la copita está inclinada. Eso significa que de ese lado inclinado va a estar la mayor parte del líquido por así decirlo. Y ahí es donde voy a aplicar la mayor parte de este gel dorado. Si se dan cuenta tiene unos brillitos súper chiquititos, súper finitos. Voy a aplicar un poquito más para simular que esa copa está llena. ¿Ves? Medio llena. Vamos a ponerlo de esta forma. Aquí está la copa medio llena. Y voy a difuminar porque son las burbujitas que van saliendo de la champaña. Y que le dan vida a la copita. Ya que haya estado como a mí me agrada. La curó durante 10 segundos en lámpara para estabilizar ese gel. Y vamos a continuar con las luces o los fuegos artificiales que le voy a colocar al diseño. Si se dan cuenta con el dorado lo hice del centro hacia afuera. Y con el blanco, con este gel blanco lo voy a hacer de afuera hacia adentro. Para darle más realismo, más movimiento. Y se van a dar cuenta que al final luce súper padre. Ya que haya quedado como me agrada, lo pongo en lámpara durante unos 10 segunditos. Mi reloj ya salió de lámpara. Y voy a colocarle aquí un poquito de gel mate. Para aplicarle estas colitas de sirena y estos brillitos que son entre dorado y tornasol. Porque le vamos a dar un poquito de luz y un poquito de diseñito a todo el contorno del reloj. Y no quede totalmente negro. Este es un diseño que ustedes pueden realizar en su mesita de trabajo. Y a las clientas les va a encantar. Aquí estoy ya poniéndole con mi liner. Y con este es un gel especial para aplicar cristales. Ya se los he mostrado en otras ocasiones. En mis videos. Este es de Exotic Nails. Y de verdad, creenme, pega los cristales súper súper bien. No se despegan en lo absoluto. Y voy a colocarle un jueguito de cristales. Voy a colocarles de los más pequeñitos. En tono tornasol. En dorado. Y voy a colocarle balincitos también. Para darle juego. Si se dan cuenta que estoy ocupando nada más los tornasol. Estoy separando. Estoy colocando de forma separada los cristales. Porque voy a intercalar. Voy a poner también un cristalito en donde se unen las manecillas. Y lo voy a colocar. Va a ser en tornasol. Ahí lo estoy aplicando. Con mi katana. Y les acerco un poquito más la toma. Para que lo aprecien un poquito más. Voy a colocar también estos cristalitos que son dorados. Voy a colocarlos en los espacios que dejé de los cristales tornasol. Voy a aplicar estos doraditos. También son con separación. Porque en los huequitos que quedan. Voy a aplicarle unos balincitos. Estoy ocupando balincitos o caviarcito dorado. Voy a colocar de a dos, de a dos. Para que el diseño quede completado. Y tenga ese movimiento. Esa luz que necesito. Porque recuerden. Este reloj lo voy a terminar. Con gel mate. Y aquí los cristales van a resaltar súper bien. Las colitas de sirena que le aplique. Van a lucir súper padre. Y el reloj por ser mate. Va a enmarcarse súper padre. Con los cristales. Aquí si se dan cuenta. Los estoy pegando poco a poquito. Y se observan bien. No se mueven en lo absoluto. Pegan perfectamente bien. No se mueven. Esto es lo que me gusta. Este tipo de geles especiales. Para aplicar o para pegar los cristales. Que no se mueve. Y eso a mí me facilita. El poder estar moviendo los cristales. Colocándolos como yo quiero. Hasta que me agrade. Y cúrenla para 60 segundos. Y Luxe Artistas. Así es como queda. Si se dan cuenta. El reloj lo puse en mate. Y la copita en top coat brilloso. Muchísimas gracias por acompañarme. A lo largo del video. A lo largo del diseño. Apóyenme con un like al video. Espero sus comentarios. Les deseo un muy feliz año nuevo. Espero hayan disfrutado el video. Y el diseño tanto como yo. Y nos vemos en el próximo.